Hemos invitado esta mañana a don Juan Carlos Durán Blanco, es hermano de un hombre que ha sido víctima de un atraco y que en estos momentos está pasando una situación muy difícil, y Mauricio Sánchez, que es el amigo precisamente de él. Su hermano sufrió un atraco, estaba entre las 8 y las 10 de la noche, él estaba volviendo a la casa, entiendo, fue un atraco en la zona, en la Viacha, en Viacha, urbanización de San Martín, en la zona de Chijinalto. Chijinalto. Chijinalto, ahí fue. Cuéntanos a ver un poquito los detalles. Más o menos del local de Chijinalto, Avenida Perú, que es entre el día domingo, entre las 4 y media, 5 de este restaurante, salió mi hermano, se despidieron, tenieron un encuentro deportivo entre el mediodía y la parte de la mañana, salió entre las 5, 5 y media, no sabemos con quiénes, hay una discoteca más adelante que se puede, tal vez se pudieran requerir las imágenes para ver a qué hora exactamente salir del lugar, pero entre exactamente 8 y 9 de la noche, ya aproximadamente lo venció San Martín, de camino a Viacha, él se supuestamente detuvo a comprar algo de cena para mi mami, porque está a cargo de mi mamá, ella tiene desplazos de caderno, puede movilizarse mucho, y ahí fue que lo atracaron, ¿no? A lo supuestión se está haciendo que entre 4, varios que lo pegaron, al punto de dejarlo inconscientemente, ¿no? Y entre ese lapso de 9, 9 y cuarto de la noche, una patrulla también lo ha auxiliado, ya que estaba tirado en el camino ahí, sabotado en sí. Bueno, estábamos viendo unas imágenes de su hermano precisamente, que está en terapia intensiva en estos momentos luchando por su vida, ¿hace falta dinero, hace falta mucho dinero como para enfrentar una situación de esta? La parte económica lo que nos está afectando demasiado, tenemos esa técnica médica, lo que en el arcoíris hemos cancelado hasta el momento, se montó fuera de los medicamentos, son 4,000, hasta 4,500 que se gasta por día, tanto en hospitalización como en medicamentos, y la verdad es que no contamos con muchos recursos, y mi hermano tampoco está asegurado, es un trabajo provisional el que él tiene, y no estaba asegurado, y estamos corriendo con todos los gastos como familia, ¿no? Solo soy yo, soy el hermano menor, y él es el mayor, y somos dos hermanos, y tenemos a cargo también a mi mami, ¿no?, que está con ese problema, ¿no? Bueno, aquí están precisamente los gastos médicos, el monto de los gastos médicos, a cuánto asciende diariamente por todo lo que es el concepto de hospitalización y los medicamentos. Los amigos también se están poniendo de acuerdo, se están organizando para poder ayudar. Sí, buen día, somos ex-alumnos y los compañeros ahora que son del licenciado, que estamos queriendo apoyar a la familia, porque es un tema económico muy fuerte lo que pasa por día. Entonces, estamos realizando una carmes que se va a llevar el domingo 26, en Teoférico Rojo, detrás del cementerio, que es el local Brindis, donde vamos a poder sortear muchos premios que nos están patrocinando. De esa manera vamos a poder apoyar, porque el licenciado ha sido muy cercano casi a todos. Y, bueno, pedirles por favor a todos los televidentes que nos apoyen en esta campaña, ¿no?, porque es todo granito de arena que nos llega, es un gran apoyo para la familia. Muy bien. Raúl Félix Durán es el nombre de su hermano. Sí, así es. Está en terapia intensiva, está pasando momentos muy difíciles. Mientras se lo está curando, mientras se está peleando para que él se lo establezca, ¿qué dice la policía? ¿Se han sentado ya la denuncia? ¿Se ha avanzado en algo? Hemos presentado solamente la búsqueda desde el día lunes, que lo he iniciado yo personalmente, pero por el motivo de salvar coseteos y médicos, yo no lo pude continuar, pero he tratado de acabar el certificado médico, y desde el día de ayer, todo el día he esperado, me han solicitado unas cosas y otras cosas, y decían hoy día a las nueve y media me han entregado certificado médico para abrir el caso expectivo, y de ahí se va a sortear para que en cuatro días de ciencia me asigne todavía un investigador. Imagínese esto, ¿cuándo pasó esto? Esto fue el domingo que ha pasado. El domingo, ¿una patrulla de radiopatrullas lo auxilia? Sí, tal vez lo auxilia, no se sabe porque no puedo ingresar al libro del hospital que es donde lo han socogido, porque de ahí lo he trasladado al hospital Arcoíris para todo eso. Y desde el domingo que usted está dando vueltas para poder denunciar este asunto. He denunciado, pero solamente se hicieron las respectivas notificaciones y nada más, no ha habido ningún avance. ¿Y el examen médico forense todavía...? Está todavía para hoy día, es decir, a las nueve y media, diez, desde ayer estoy esperando para hacerlo. Bueno, ¿qué le puedo decir? ¿Esto está en la jurisdicción de...? De la FELC va a estar acá. ¿Acá en La Paz? En El Alto. En El Alto. En El Alto. Bueno, hay que pedirle al coronel Medinacieli que nos pueda dar una manito allá para que se pueda agilizar este trámite. No hay tiempo, hay que encontrar a estos delincuentes. ¿Esto fue camino a viacha? Camina a viacha en la urbanización San Martín, justo en los bancos. En la urbanización San Martín. Muy bien, hay que encontrar a los delincuentes. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a Dios conmigo. Apoyamos la campaña. ¿Es cuándo? A ver, présteme el papelito, por favor. El folletito. Vamos a reiterar. Es una quermés para ayudar a Raúl. Raúl Félix Duran, que está pasando momentos muy difíciles. 4.500 bolivianos diarios, imagínese usted. Es este domingo 26 de agosto. Se van a rifar tres canastones. Hay comida, hay un montón de diversión, de regalos y todo aquello. Esto va a ser en el local Brindis, detrás del cementerio, justo en la parada del teleférico rojo. A las 10 a.m. frente al teleférico rojo, detrás del cementerio general. Ahí está don Raúl, que está luchando por su vida. Hay que ayudarlo, hay que ayudarlo a luchar por su vida y hay que detener a los delincuentes. Nosotros tenemos resumen de lo que hemos visto hasta acá.